Verano 1846, la guerra de Estados Unidos y México está en pleno apogeo y los americanos van hacia la ciudad de Monterrey. El 19 de septiembre los norteamericanos consiguen la visa de Monterrey habitada por 15 mil armas. Justo en este momento el fuego de un cañón de un enorme fuerte negro estalló y los norteamericanos se detuvieron en el bosque de San Domingo. A su de Monterrey estaban las montañas de la Sierra Madre y el río Santa Catarina. La carretera de Saltillo sirvió como la principal avenida de suministro para Monterrey. Además del río Santa Catarina había un arroyo llamado el arroyo Santa Lucía que estaba al norte de Monterrey y dividió el centro de sus suburbios. El ejército apostado en Monterrey era el ejército del norte bajo el mando del teniente general Pedro de Ampiuda. Las preparaciones para la defensa de la ciudad comenzó en julio. Había un enfoque principal en los sectores norte y este puesto que los mexicanos correctamente asumieron que eso sería el enfoque de los norteamericanos. El fortín que disparó a los americanos fue en realidad una iglesia inacabada llamada la Ciudadela. Tenía 20 pies de altura y tenía un aspecto negro debido a su edad y su abandono. Tenía 400 hombres y 8 cañones. Nota lateral. En esta guarnición estaban los 49 desertores americanos que iban a formar el batallón de San Patricio en el futuro. Sería casi imposible capturar esta fortaleza sin sufrir grandes bajas. La fortín de Tenería tenía una vista dominante del lado oriental de la ciudad. Allí se alejó 200 hombres y 3 cañones. Al sur de este fortín estaba otro fortín encima de una colina que se llamó el rincón del diablo. Tenía 200 hombres y 3 cañones. Al oeste de estas fuertes estaba el puente de Purísima que fue fortificado. Esta era la principal entrada de la ciudad y estaba vigilado por 300 hombres y 3 cañones. Todas estas fortificaciones eran posiciones formidables. Los mexicanos también fortificaron los dos ceros principales del lado occidental. El cerro de Obispado y el cerro de Federación. Estas colinas costillaban las carreteras de Saltillo. Había dos pasiones en cada una. En el cerro de Obispado estaba el palacio de Obispado, una estructura de piedra que todavía está en existencia hoy. En el cerro de la Federación se estableció el fuerte de Federación y otra fortaleza llamado Esodado que enfrentó a la ciudad. En total el cerro de Obispado tenía 200 hombres y 2 cañones y el cerro de Federación tenía 165 hombres y 2 cañones. Ampiuda guardó sus municiones en el edificio más fuerte de la ciudad y esa fue la catedral que estaba en el centro de la ciudad en la plaza principal. En general, las primeras impresiones de esa ciudad deberían haber hecho que los norteamericanos se pongan nerviosos. Como actor, Christopher Dishman dijo, si un ingeniero militar calificado de la época podría mover montañas y ríos, probablemente diseñaría una ciudad muy parecida a Monterrey. Incluyendo las fuerzas que acabamos de mencionar, el general Ampiuda tenía 7,300 hombres bajo su mando. 2,000 de ellos fueron auxilares de Monterrey y tenía más o menos 40 cañones. En el campamento de los norteamericanos estaba Zachary Taylor. Su ejército estaba compuesto de 6,250 hombres, 2,000 de ellos fueron voluntarios. Él organizó su ejército en tres divisiones, dos regulares y uno compuesto enteramente de voluntarios. Había un grupo de texanos llamados los Texas Rangers y ellos estaban con la segunda división. El 19 de septiembre, un consejo de guerra decidió un plan de acción. Aunque las defensas de las ciudades eran formidables, vieron una debilidad. Las tropas estaban tan extendidas, principalmente en la ciudad, que las colinas occidentales eran ligeramente defendidas. Y aunque las defensas del norte eran poderosas y lo suficientemente cerca unas de otras para apoyarse, mutualmente, las defensas occidentales estaban lejos de la ciudad y de ellos mismos, que en esencia estaban prácticamente aisladas. Taylor pudiera cargarse de esas colinas una por una. Y este fue el error más grande de Ampiuda. Estas colinas, una vez tomadas, dominarían la carretera de Sotillo. Su principal línea de suministro, los alimentos, los suministros y los esfuerzos adicionales cesarían una vez tomadas. Y los americanos podrían simplemente hacer que los mexicanos se rinden por hambre. Ampiuda debería haber concentrado más en este sector. La protección de las líneas de suministro son claves en las batallas. Y así se estableció el plan. Taylor decidió enviar el segundo división de Worth para este ataque de flanco. Mientras tanto, llevaría a cabo una finta en el sector noeste, para que los mexicanos no se desplacen hacia el cero de Opispado. El 20 de septiembre, la división de Worth salió en una ruta circular para estar fuera del alcance de la ciudadela y se estableció en un campamento de noche después de marchar unos siete millas. Durante la noche, Taylor coloquió su arteria más pesada para bombardar la ciudadela. Al día siguiente, mientras Worth preparó sus tropas para la batalla, podría escuchar un fuego a su oeste y sabía que fue Taylor quien estaba comenzando su ataque de distracción. A las siete de mañana, 800 hombres entraron en la campo de batalla y recibieron intenso fuego de las baterías que estaban por delante de ellos. Los americanos no esperaban tanto fuego ni sabían que existió el Rincón de Diablo hasta ahora. Comenzaron a tomar un daño considerable y avanzaron hasta los suburbios. El batallón de Baltimore se acercó demasiado a la fuerte de Tenería y más de la mitad se derrotaron. El fuerte de Tenería fue reforzado con 150 hombres. El fuego pesado cayó sobre las tropas de la primera división. Había francotiradores en cada esquina y las calles estaban diseñadas como un laberinto que causó que las unidades estén separadas y incapaces de coordinar. La batería de Bragg fue adelantado para ayudar a la división. Sin embargo, su batería era ineficaz en las calles de Monterrey. Las tropas mexicanas estaban refugidas detrás de sus defensas y Bragg solo podía traer un cañón al frente debido a las estrechas calles. Se apartó. Los estadounidenses pronto se dieron cuenta de que traer sus piezas de campo a la lucha callejera era inútil. La artillería no jugaría ningún papel importante en esta batalla. El puente de Purísima estaba frente a la tercera enfrentaría y se intentó un ataque frontal a través del arroyo. Fueron detenidas por las fuertes defensas y cayeron con muchas bajas. Sin embargo, una compañía de 44 hombres pudo refugiarse en un edificio en la parte trasera de la Tenería. Desde allí, acosaban a los defensores mexicanos de ese fuerte. Así que con la primera división en problemas, Taylor empezó a preocuparse y ahora envió a la tercera división para ayudaros. ¿Pero ves lo que está pasando? Lo que originalmente se suponía que era un ataque de distracción, se ha convertido en un ataque de gran escala contra fuertes fortificaciones enemigas. Antes que la tercera división podía formarse en el campo, tres compañías del cuarto regimiento intentaron atacar a la fuerte de Tenería solamente. Y fracasaron miserablemente, perdiendo un tercio de sus hombres. Ahora la tercera división aparece y comienza a ser bombardeado por todas partes. Los regimientos de Tennessee y Mississippi atacarían el 14 de Tenería, mientras que el regimiento de Ohio intentaría encontrar otra manera en la parte norteña de la ciudad. Los hombres de la Tenería estaban agotados y se estaban quedando sin municiones. Estaban llegando a su punto de ruptura. En ese momento los voluntarios de Mississippi se acercaron y fueron los primeros a azaltar el fuerte. El regimiento de Tennessee siguió y el 14 de Tenería finalmente cayó. El regimiento de Ohio cruzó el arroyo y avanzó, pero con fuego de moscote aparentemente de todas partes y con confusión entre sus filas se retiraron. El foco ahora fue el Rincón del Diablo. Fue atacado por dos lados, por el regimiento de Ohio y por los recién vencidos de la Tenería. Los remanentes de la primera división aparecieron otra vez para ayudar en el ataque. La primera división intentó de cruzar el Puente de Purísima una vez más. Justo entonces los mexicanos fueron reforzados por la batallón de aguas calientes. Desafortunadamente para los estadounidenses la línea de Purísima Rincón del Diablo se mantuvo fuerte y se fueron obligados a retirarse otra vez. Ahora era mediodía. La brigada en México tenía mucho de qué estar orgulloso. Habían repelado tres ataques de los norteamericanos que incluía la primera división, una de las mejores divisiones de los estadounidenses. Y luego de repente, sin admitir, la caballería mexicana apareció y dirigió un carga sobre las tropas retiradas. Cortaron a los soldados que estaban desorganizados y agotados. Era un desastre pendiente. Afortunadamente, los americanos pudieron reagruparse y formaron una línea que repelió a los lanceros. Los lanceros trataron entonces de atacar los tres piezas de campo que disparaban en la ciudadera. Pero el regimiento de Kentucky formó un cuadro y luchó contra los jinetes. La batería de Bragg, finalmente siendo eficaz en las llanuras abiertas, ayudó y disparó a los lanceros. Esto no era Taylor en su mejor momento. Él ejecutó su ataque mal y él había subestimado el deseo de luchar de los mexicanos. Esta finta le costó 394 bajas, alrededor del 14% de la fuerza atacando. En retrospectiva, hubo un beneficio. Mantuvo la atención de Ampudia en ese sector y prácticamente ignoró todo lo que estaba ocurriendo al oeste. Mientras Taylor atacaba, Worth avancó hacia la colina de Obispado. Delante de él estaba 1500 Infantería y Caballería. Al sentir que un ataque iba a venir, los estadounidenses formaron una línea de batalla. De repente, la caballería hizo una carga. Una compañía de Texas Rangers galopó hacia el enemigo para romper su carga. Ellos fueron superados de 10 a 1, pero los mexicanos tenían largas y pesadas lanzas que no lo hicieron bien en combate cercano, especialmente porque los Texas Rangers estaban armados con revólveres de 5 balas. De todos los relatos que he leído, los mexicanos pidieron cerca de 100 hombres, mientras los Texas Rangers solamente pidieron un hombre y eso fue a fuego amistoso. Esto es lo que sucede cuando se carga a una línea de batalla sólida con artillería. Fue una victoria completa para los norteamericanos. El resto de los mexicanos se retiraron. Worth tomó la Federación primero porque fue menos defendida. Envió a tres grupos para atacar la colina, unos 300 hombres. Los hombres escalaron las laderas, casi perpendiculas, cubiertas de rocas y arbustos. Llegaron a la cima de la colina de 400 pies. Por la tarde, la colina de la Federación cayó a los americanos. Una lluvia puso a fin la lucha por el día. Todo el combate del 22 de septiembre fue exclusivamente con Worth. Después de lo que había pasado el día anterior, no iba a existir otro ataque de distracción por parte de Taylor. Worth envió 460 hombres en dos grupos de asalto a las 3 de la mañana. Comenzaron a subir por la colina de 700 pies sin ser detectados. Arrastrándose por los empinados lados escarpados, se acercaron a la cima cuando fueron descubiertos. Los estadounidenses atacaron, pero las 70 tropas mexicanas de la fortaleza se retiraron al palacio de Obispado, que era más fuerte. El palacio fue reforzado con 50 lanceros. Los americanos transportaron un obús de 12 libras hasta la cima de la montaña. El palacio de Obispado comenzó a tomar fuego del obús y de la artillería a través del río en la colina de la Federación. Pero la guarnición todavía se sostenía fuerte. Los americanos estaban en una posición difícil. ¿Cómo podrían sacar a los mexicanos? Alrededor del mediodía planearon un truco. Dejaron una sola unidad para defender el obús. Un objetivo tentador. Mientras que el resto de los hombres se escondió en los lados de la colina. Funcionó. La caballería mexicana salió y la trampa surgió. Antes de que los mexicanos podrían retirarse nuevamente y encerrarse, los americanos volaron la puerta y entraron. A las 4 de la tarde, el palacio de Obispado cayó. Y la bandera de Estados Unidos fue puesto allí. La ofensiva que condució Worth de esos dos días solamente le costó 43 bajas. Así que prácticamente la batalla iba a favor de los americanos sin duda. Un lazo se había formado en las fuerzas de Ampuida. Pero en realidad Ampuida aún estaba bien provisionado y planeaba a continuar la lucha. Los americanos podrían en teoría iniciar un sitio a la ciudad y hacer rendir a los mexicanos por hambre. Pero Taylor no tenía el tiempo ni la paciencia para un sitio. Fortunadamente para los norteamericanos, la estrategia de la defensa de Ampuida era dolorosamente pasiva. Tan pasiva que ordenó el abandono de Purísima y El Rincón de Diablo. Las mismas posiciones que habían rechazado todos los ataques de los americanos días anterior. Y formó un perímetro más compacto dentro de la ciudad. El 23 de septiembre fue la etapa del combate callejera. Los norteamericanos iban a aplicar presión sobre Ampuida de ambos lados. El fuego intenso rellenaba a todos los lados de los norteamericanos que nunca habían experimentado un combate urbana. Rápidamente adoptaron una estrategia que les enseñaron los texanos que tenían más de 10 años de experiencia de combate con los mexicanos. Encontrarían una debilidad en un edificio, por lo general una puerta o una ventana. Romperlo y entrar, y después subir a los techos y disparar las tropas en la casa vecina, y luego repetir el procedimiento de nuevo. Fue un proceso de trabajo intensivo, pero funcionó. Un periodista de la New Orleans Picayune escribió, pulgada tras pulgada fue tomada, pero ninguna pulgada fue dado. Poco a poco, el nudo alrededor del cuello de Ampuida se tensó, y las tropas y los civiles mexicanos fueron empujados cada vez más cerca al centro de la ciudad, cerca de la catedral. Worth coloquió un obús en un plazo cercano, y disparó sus proyectiles a la catedral. Sí, la misma catedral que tenía 17.000 libras de explosivos. Ya era tiempo para rendirse. Ampuida finalmente pudo ver lo inevitable, y conversó con Taylor sobre la rendición de la ciudad. Las negociaciones ocurrieron a lo largo del día 24. Ampuida exigió términos generosos para su rendición. Taylor estaba en una posición difícil. Tenía a los mexicanos rodeados, pero su propio ejército no era fuerte, probablemente ni siquiera lo suficiente fuerte para evitar una evasión determinada por Ampuida. Y no nos olvidemos de la ciudadela, que todavía se mantuvo con 400 hombres. Dos de las divisiones de Taylor fueron destrozadas, y el tercero estaba agotado. Su ejército necesitaba descansar y recuperarse, y Ampuida lo sabía. Al final, llegaron a un alto de fuego el 25 de septiembre. Taylor hizo concesiones gigantes, permitiendo a los mexicanos mantener sus armas pequeñas, sus caballos y seis baterías de artillería ligera. En unos días, el ejército mexicano saldría de la ciudad. El presidente Polk estaba indignado por haber dejado que el enemigo se escapara intacto. Pero él no estaba allí. No podría ver las condiciones de primera línea que Taylor vio. La batalla había costado 504 bajas. Eso fue 136 hombres muertos y 368 heridos. Y los mexicanos perdieron menos hombres en esta batalla. Ellos sufrieron 438 bajas, 122 hombres muertos y 316 heridos. Así pues, aunque México había perdido una prestigiosa ciudad, no había perdido su ejército de norte. Estaba lejos de ser un ejército derrotado. Se había escapado y pronto volvería en un esfuerzo climático para retomar Monterrey. Y puedes hacer clic aquí para ver ese video, la batalla de Buenavista.